Música Damos comienzo a un informativo semanal de VBTV, el canal interno de la Universidad del Pío Orión. Estos son los titulares de la presente edición. La Universidad del Pío Orión celebró 66 años. La VB confirmó su vocación regional y estatal. Amplia participación universitaria en la carrera VB 2013. La VB reconoció el aporte de sus trabajadores. La Universidad del Pío Orión distinguió a personalidades regionales. Este es el detalle de las noticias. El San Viento del Pabellón institucional inauguró actividades de celebración del 66º aniversario de la Universidad del Pío Orión. Representantes de académicos, funcionarios y estudiantes izaron el emblema en el campo Concepción, en ceremonia presidida por el rector Héctor Gaete Férez, quien hizo un homenaje a los fundadores de las sedes de la Universidad Técnica del Estado en Concepción y de la Universidad de Chile en Chillán, cuya función dio origen a la actual Universidad del Bio Bio. Y destacó la valoración que la comunidad regional ha dado a nuestra institución. Esta es una institución que ellos valoran. La gente que está allá afuera valora el esfuerzo que todos hacemos y que se ha hecho durante estos 66 años. Y para proyectar el futuro todos juntos, también en la misma senda de siempre. Una universidad pública, estatal, al servicio de todos, al servicio de la región y del país. Pero con esa característica esencial, al servicio del país, pero desde la región del Bio Bio. En Chillán, el izamiento del pabellón institucional se realizó en el campus La Castilla, presidido por la pro-rectora de la UVB, Gloria Gómez. En ambas ceremonias, los conjuntos de folclore de la Universidad del Bio Bio rindieron un esquinazo, con lo cual se iniciaron las actividades celebratorias de estos 66 años de sostenida labor que se han reducido en un aporte permanente y cada vez mayor de la Universidad del Bio Bio al desarrollo de la región y del país. Rector Héctor Gaete Férez confirmó el origen inclusivo, la misión integradora y la vocación regional de la Universidad del Bio Bio, en el marco de la celebración del 66º aniversario de la institución. En la cuenta anual entregada en la sede de Concepción y Chillán, el rector Héctor Gaete definió los pilares esenciales que definen a la institución. La Universidad del Bio Bio es inclusiva por origen, es integradora por misión y es regional por vocación. Hacemos universidad para el país y el mundo desde la región del Bio Bio. Estamos comprometidos con los territorios y su gente en busca de un desarrollo más equilibrado y armónico, más justo y más competitivo a nivel nacional e internacional. Queremos ser siempre una solución de calidad a los asuntos regionales, un espacio de encuentro en el cual el ciudadano, nuestras autoridades legítimamente constituidas, nuestros líderes sociales, estudiantiles, vecinales, políticos, intelectuales, gremiales, sindicales y empresariales, puedan apoyarse sintiendo con orgullo que la Universidad del Bio Bio les es propia y cercana, acogedora y eficiente, socialmente responsable, respetuosa de las personas, de todas las ideas, de todos los credos, de la diversidad natural y propia de una comunidad articulada en torno y comprometida con la democracia. Refiriéndose a la educación superior en Chile, fue crítico al calificarla como un sistema altamente desregulado. A nosotros nos preocupan los signos de desajuste en el modelo de educación imperante, baja tasa de confianza derivada de abusos manifiestos, incumplimiento de la ley que prohíbe el lucro, escasa capacidad de supervisión y control, imposibilidad de garantizar a las personas derechos y calidad de las ofertas académicas, entre otras fallas de un sistema altamente desregulado. Destacó los avances significativos, como son la consolidación de la renovación curricular, la creación de dos nuevas carreras, Ingeniería Civil Eléctrica e Ingeniería Civil Química, con un nuevo sentido ambientalista. La modularización de las asignaturas de ciencia básica, la adjudicación de nuevos convenios de desempeño relacionados con la vinculación con la enseñanza media y la técnica profesional y en concordancia con los actuales demandas del mundo laboral. El programa de educación superior regional, entre otros avances trascendentes, que se han constituido en hitos importantes para otras universidades chilenas y extranjeras. El gobernador de Ñuble, Eduardo Durán Salinas, valoró la cuenta y el permanente aporte de la Universidad del Bío Bío a la provincia y la región. Una universidad comprometida con la cosa pública, y en eso lo vemos reflejado en nuestro trabajo, porque la gobernación provincial de Ñuble mantiene estrechos lazos con la Universidad del Bío Bío en trabajos que llevamos en conjunto para mejorar la calidad de vida en la provincia de Ñuble y también para desplazarnos y también desenvolvernos en lo que es el contexto regional. La suma de todos los esfuerzos han dado sus frutos en resultados concretos. La UVB está entre las seis primeras a nivel nacional en la calidad de la docencia de pregrado. Es la universidad estatal regional más grande del sur de Chile, acreditada en investigación, registrando 143 publicaciones de alto nivel científico, 107 de ellas indizadas en ISI, 24 en el índice Cielo, 19 proyectos Fondeseit y 43 proyectos de investigación interno, lo que implica una inversión de 1.273 millones de pesos en innovación y desarrollo. Son algunos de los logros alcanzados por la Universidad del Bío Bío. Desde enero de este año, se trabaja en la postulación a una tercera acreditación institucional, ante lo cual el rector Héctor Caete llamó a la comunidad universitaria a asumir un nuevo desafío de bien común. Alrededor de 700 atletas contaban a estudiantes, académicos y funcionarios participaron en la gran carrera UVB 2013. La ya tradicional competencia formó parte de la celebración del 66º aniversario de la Universidad del Bío Bío. Este año registró una gran participación de la comunidad universitaria. En Concepción, se desarrolló en el interior del campus con una extensión de 4.400 metros para los varones y 2.200 para las damas. El primer lugar en varones fue para Fines Contreras, alumno de Ingeniería Civil, con un tiempo de 15 minutos. En la categoría damas, el triunfo fue para Claudia González, alumna de Ingeniería en Construcción. Ambos atletas valoraron la importancia de la gran carrera UVB 2013. Significó algo muy importante para mí ya que soy primer año entrando recién a la universidad y llegar con un buen triunfo a la carrera es algo muy importante para mí, que practique igual el atletismo de día a día. Este año ha sido muy motivante, se ha visto a mucha más gente participando, como que se incentivó mal el deporte esta vez en la carrera de la UVB. En Chillán, la gran carrera UVB se llevó a cabo en el campus Fernando May con un recorrido total de 4.600 metros, igual para varones y damas, con una participación de más de 500 atletas, alumnos, académicos y funcionarios. El primer lugar en varones fue para el atleta nacional Claudio Enríquez, alumno de Pedagogía y Educación Física, con un tiempo de 15 minutos, 0-3. Y en damas, la triunfadora fue para la también atleta nacional, Pamela Ángel Mancilla, alumna de enfermería, con un tiempo de 18 minutos, 18 segundos. La Universidad del Bío Bío rindió público reconocimiento por años de servicio a sus trabajadores académicos y funcionarios. El rector Héctor Caete Férez agradeció a los funcionarios y académicos su labor en beneficio del desarrollo de la Universidad del Bío Bío y a través de ella a la región y al país. Es una comunidad universitaria al servicio del sueño de la familia chilena porque cada uno de nuestros hijos e hijas puede hacer más que nosotros. Entonces, lo que corresponde es agradecer. De una forma en que demostramos en la Universidad del Bío ese agradecimiento es, ni más ni menos que en la semana aniversario, colocar esta ceremonia que ya tiene larga data en la tradición de la Universidad, el reconocimiento por años de servicio a nuestra gente, al esfuerzo que ellos realizan, a la convicción que ellos tienen por acompañar el esfuerzo institucional al servicio de las personas, de las familias, de la región y del país. En Concepción recibieron el homenaje 117 trabajadores universitarios que cumplieron 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 y 45 años de servicio. El profesor Luis Alejandro Muñoz Saez con 45 años en la UBB y la funcionaria administrativa María Angélica Moliné Opaso con 40 años en nuestra universidad agradecieron el homenaje. Para mí la docencia es una pasión que desde muy joven la practiqué. Como le dije al señor rector le agradezco la oportunidad que me dieron para yo desarrollar en lo que es mi vocación básica. Yo me siento feliz de trabajar en la Universidad del Bío Bío y gracias a Dios porque he podido llegar hasta esta edad hasta esta fecha estar trabajando para la universidad y es un orgullo trabajar a mí en la universidad debido a que me he podido desarrollar profesionalmente y también ayudar a la sociedad en general. En Chillán fueron 52 los funcionarios y académicos que recibieron el reconocimiento por sus años entregados a la universidad. Lo recibieron de manos de las máximas autoridades universitarias. El profesor Oscar Orlando Fuentes Mardones agradeció a la universidad la oportunidad que le dio para aportar a la formación de profesionales. Me refiero a la vida la experiencia a lo que significa el hecho de tener una segunda casa el hecho donde uno se forma donde uno se desarrolla mi estructura mi carácter y todo está hecho a base de lo que en gran parte constituyó por lo que es mi familia y lo que es la universidad. Por lo tanto eso se constituye como mi segunda casa mi segundo hogar mi segundo todo. Entonces es mucho lo que debo agradecerle a la universidad. La sede Chillán de la universidad del Bio Bio nace como centro de educación superior en 1966 19 años más tarde que la sede Concepción de la UBB logrando en los últimos años un crecimiento e importancia trascendente en Ñuble con una matrícula actual de 4.600 alumnos y una oferta académica de 21 carreras. La universidad del Bio Bio entregó la distinción Educa UBB 2013 a 8 personalidades de la región por su permanente y trascendental aporte a la comunidad. La distinción se entregó en Chillán en su décima versión y en Concepción por tercer año. Los actos en ambas sedes fueron presididos por el rector Héctor Caete Férez. La prorectora señorita Gloria Gómez destacó el valor y sentido de este reconocimiento. Esta distinción que creáramos el año 2003 nació con el propósito de rendir un público homenaje a quienes se han destacado por su contribución al desarrollo del arte o la cultura la educación el deporte y la formación social. La universidad del Bio Bio está llamada a servir a la provincia a la región y al país a través de las tareas que le son propias la docencia investigación extensión asistencia técnica capacitación entre otras. Sin embargo quería ir más allá de este límite y proyectar su acción educativa a todos los ámbitos poniendo de relieve todo el rico patrimonio humano y cultural que nos singularizan en el conjunto de nuestro país. Este propósito es el que explica el sentido profundo del acto que ahora nos congrega. En Chillán lo recibieron en Educación María Inés Arabia Monge creadora de la Granja Educativa Los Vilches y sus museos histórico natural y arquitectónico. Lilian Rodríguez Basualto en formación social por su servicio a la comunidad a través de 58 años de labor en la Cruz Roja de San Carlos. En Arte Victorina Gallegos Muñoz artesana de Quinchamalí y profesora de Los Heras de esa localidad. Y en Deporte Fernando Steinsch Monsmayer destacado a nivel nacional e internacional en Atletismo y Bicicross. María Inés Arabia agradeció el estímulo. Estamos felices porque Dios nos ha permitido poder contribuir ayudar a educar porque para mí la educación ha sido el pilar de mi vida y como le digo contribuir con un granito de arena es lo más grande que me ha podido pasar y nos ha podido pasar como familia. Muchas gracias a la universidad y estamos con las puertas abiertas siempre cuando nos necesiten para lo que sea ahí está la granja. También el alcalde de Chillán Sergio Sarsar Andoní se refirió a este gesto de la universidad del Bio Bio. Es algo muy loable porque muchas veces personas que entregan tanto a la comunidad personas o artistas o deportistas que se destacan durante una larga trayectoria de su vida no tienen ningún reconocimiento y en ese aspecto creo que falta reconocer a la universidad del Bio Bio por esta magnífica idea de reconocer a las personas que le hacen tan bien a las comunidades. En Concepción recibieron el reconocimiento de Duca UVB 2013 en Arte Pedro Millar Gutiérrez destacado arreglista compositor maestro y promotor cultural Raúl Parra eriza en Educación como formador de Jóvenes Violeta Hinojosa Jiménez en Formación Social por su valoración del ser humano y su labor por más de 30 años en la Teletón En Deporte Víctor Garrido Centeno por su trayectoria en el ciclismo nacional e internacional Los distinguidos en Educa UVB 2013 agradecieron sorprendidos el galardón Concluye así el recuento informativo de UVB Noticias TV Estos fueron los titulares de esta semana Universidad del Bio Bio celebró 66 años La UVB confirmó su vocación regional y estatal Amplia participación universitaria en la carrera UVB 2013 La UVB reconoció el aporte de sus trabajadores La Universidad del Bio Bio distinguió a personalidades regionales Les invitamos para una nueva edición de Noticias UV la próxima semana a través de UVB TV el canal interno de la Universidad del Bio Bio Hasta entonces muchas gracias de los чаü �oso Radio 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 Gracias por ver el video.